Cuando era yo niño, yo y a los adultos Hablar de las cosas que vino a este mundo a ser Cristo Jesús Yo era muy pequeño y no comprendía Por qué siendo el rey murió en la cruz por mí Pero hoy que he crecido Y lo he comprendido Que sin esa muerte, sin su sacrificio No hubiera salvación Pero qué grande amor Mostró el Señor al venir a morir En la cruz por mí Borró mi dolor Hizo que renacieras Una nueva esperanza en mi corazón Pero qué grande amor Mostró el Señor al venir a morir En la cruz por mí Borró mi dolor E hizo que renaciera Una nueva esperanza en mi corazón Hoy todo ha cambiado Ya todo olvidado Ya todo olvidado En la cruz por mí Borró mi dolor Borró mi dolor E hizo que renaciera Una nueva esperanza en mi corazón Borró mi dolor Borró mi dolor